Hola, hola a todos los que se conectan a esta hora con Imparciales TV. Es un gusto saludarlos y saber que nuevamente estamos todos muy conectados para aprender desde casa. Bueno, hoy Imparciales TV tiene una gran cantidad de secciones donde vamos a aprender de herramientas, plataformas, donde nos tienen muchísimas recomendaciones de películas y series, además de tener a expertos sobre temas de educación. Pero eso no es todo, Imparciales TV hoy va a estrenar una nueva sección para todos ustedes, así que vamos a estar pendientes para saber de qué se trata. Así que para iniciar este programa vamos a ir con nuestro compañero Alejo que nos tiene la respuesta a la pregunta que hicimos en el programa anterior. Hola Alejo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal Alejo? Un saludo muy especial para ti y para todos nuestros televidentes, así es, tendremos un programa súper especial en nuestra segunda emisión que va a ser muy importante para todos nosotros porque tenemos una nueva sección, tenemos muchos invitados, tenemos pues caras nuevas que nos van a presentar muchas herramientas para todos ustedes, para estudiantes, para maestros, para padres también que están cumpliendo el papel de maestros en esta época de cuarentena. Les tengo la respuesta a la pregunta que les dejé la emisión pasada y es Radio Zutatenza. Habíamos preguntado qué emisora, qué cadena radial, pues nos impartía educación y Radio Zutatenza desde Boyacá nos impartía educación hace algunos años, mandaba unas cartillas por correo, las enviaba esas cartillas, el estudiante las recibía y pues los días que había clase por Radio Zutatenza se conectaba y empezaba a escuchar la clase y a llenar la cartilla, empezaba a escribir, a escribir y después esa cartilla cuando la llenaba y resolvía los ejercicios la enviaba por correo y llegaba allá a Radio Zutatenza y podía sacar muchos cursos, podías hacer el bachillerato, podías hacer muchas cosas con Radio Zutatenza y con estas cartillas. Entonces esta es la respuesta a la pregunta, al final de la emisión de este programa les dejaré de tarea otra pregunta y pues bueno, los voy a dejar con la primera sección de nuestro programa que está a cargo de Juan Manuel Rojas, él es licenciado en Comunicación e Informática Educativa y pues nos va a abrir el programa el día de hoy, así que los dejo con Juan. Hola, qué tal amigos de Imparciales TV, el día de hoy en la sección Enseño y Aprendo les mostraré una aplicación que aunque es muy reconocida, con la intención adecuada puede ser usada como una aplicación para la enseñanza. Estamos hablando de WhatsApp, una aplicación de mensajería instantánea gratuita que el año pasado contaba con 2.000 millones de usuarios registrados y que sigue en crecimiento. Este dato es importante puesto que no es desconocido para nosotros que nuestros estudiantes hacen uso de esta aplicación. Es una de sus preferidas y les sirve como plataforma para ellos socializar, por lo tanto ellos pasan mucho tiempo dentro de esta aplicación. Si hacemos un análisis de lo que hemos mencionado hasta el momento, podemos resaltar tres potencialidades de WhatsApp. La primera es que es una aplicación gratuita. Esto facilita el acceso por parte de los estudiantes al servicio ya que no les genera ningún tipo de costo al descargar la aplicación. Sí hay que tener claro que deben estar conectados a una red inalámbrica o hacer uso de datos, pero el uso del servicio o la descarga de la aplicación no les genera ningún tipo de costo. La segunda potencialidad es la preferencia que tienen los estudiantes por esta aplicación. Seguramente cuando la propongamos como una aplicación para la enseñanza, ellos ya la van a tener instalada en sus celulares. Esto nos va a evitar problemas de almacenamiento. ¿Por qué? Porque generalmente los docentes recurrimos a otro tipo de aplicaciones educativas pensando en que WhatsApp y Facebook, por ejemplo, pueden invadir nuestra privacidad. Entonces proponemos otra aplicación educativa para que los estudiantes tengan que instalar en sus celulares. Y es muy posible que el almacenamiento no les dé la capacidad para instalar una nueva aplicación. Por eso es recomendable utilizar WhatsApp, porque ellos hacen uso cotidiano de ella. Finalmente, no podemos obviar la posibilidad que tenemos a través de esta plataforma de comunicarnos y de relacionarnos. Esto, traducido en un lenguaje pedagógico, podría ser llevado a un campo de trabajo colaborativo. Ahora bien, ¿cómo pasar del uso básico de mensajería instantánea de WhatsApp a un uso más pedagógico? Para esto entonces debemos invocar dos tendencias educativas actuales que son el diseño instruccional y el aprendizaje basado en retos. El diseño instruccional nos encamina a otorgarle objetivos de enseñanza-aprendizaje a las utilidades que nos ofrece WhatsApp, en este caso los formatos multimedia. Y el aprendizaje basado en retos nos lleva a plantear actividades que involucren temáticas actualizadas y de interés para los estudiantes. Unificar estas dos tendencias educativas para la implementación de WhatsApp como una aplicación para la enseñanza nos va a garantizar que este proceso sea exitoso. Ahora bien, ¿cómo vamos a empezar? Para esto entonces vamos a crear un grupo. Crear grupo nos va a permitir mantener cierta distancia con nuestros estudiantes, puesto que ellos no van a tener que almacenar nuestro número telefónico en su agenda de contactos, ni nosotros vamos a tener que almacenar su número telefónico en nuestra agenda de contactos. Para esto WhatsApp nos posibilita el envío de un enlace de invitación al grupo mediante correo electrónico. ¡Gracias! 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 Bien, nosotros como docentes también debemos aprovechar las utilidades que nos ofrece WhatsApp. En este caso, los formatos multimedia. A partir de ellos, nosotros podemos compartir información que sea relevante para el desarrollo de la clase. Mediante fotos, imágenes, archivos de video, audios, podemos nosotros compartir toda la teoría de la clase. Seguido de esto, ya cuando nosotros hemos compartido la información relevante para el desarrollo de la temática de la clase, entonces lo que hacemos es plantear un reto. Estos retos deben ser de interés para nuestros estudiantes y deben conllevar a la solución de problemáticas reales. Ellos, mediante contenidos que producen diariamente, pueden darle solución a estos. Estos contenidos pueden ser memes, cuentos con stickers o con GIF, mapas sonoros, cápsulas radiales, entre otros. Espero que esta información te sea de utilidad para implementar WhatsApp como una aplicación para la enseñanza. No olvides que esta es una aplicación que podemos utilizar dentro y fuera del aula. Muy bien y le agradecemos a Juan Manuel Rojas por estos aportes tan importantes en Enseño Aprendo. Ahora vamos con una sección importante para nosotros y es noticias imparciales, en la cual mostramos el recorrido de la semana, en la cual mostramos en un futuro pues lo que vamos a hacer y en la cual pues hacemos un resumen de lo que es imparciales y del arduo trabajo que estamos haciendo todos. Así que los dejo con Camilo, el cual esta vez nos va a presentar Noticias Imparciales. Hola a todos y bienvenidos a Noticias Imparciales. Hoy tenemos dos invitados muy especiales, Brenda y Geraldine. Bueno, nuestras invitadas de hoy nos van a hablar sobre dos temas muy importantes. El primero sobre Radio Educativa y el segundo sobre las asesorías de imparciales. Bueno, nuestra primera invitada será Geraldine. Hola Gerald, ¿cómo estás? Milo, ¿cómo estás? Y hola a todos los televidentes que en este momento nos están viendo. Muchísimas gracias por esta invitación. Gerald, cuéntanos, ¿por qué Radio Educativa? Si nosotros analizamos la población que nosotros tenemos, la población colombiana tiene una gran cantidad de personas que habitan en la zona rural. Entonces, a nosotros como educadores, pues nos compete pensar en estrategias que no solamente sean para una zona rural, que no solamente sean para una zona urbana, perdón, sino que también sean para una zona rural, porque tenemos que pensar en la educación para todos. Entonces, creo que si tomamos la radio como una herramienta para suplir esta necesidad que tenemos, creo que se adapta perfecto. Y entonces, ¿qué es Sintonía con la Educación? En Sintonía con la Educación es un proyecto que nace con la gobernación de Rizaralda, con la Secretaría de Educación y con los profesores PTA, Programa Todos Aprender, y por supuesto con el colectivo de imparciales del cual hago parte. Es un proyecto que nace precisamente con la necesidad de suplir, digamos que estas falencias que estamos teniendo o estos obstáculos que se nos están presentando en este momento por la situación que tenemos en nuestro país. Entonces, es un programa que busca llegar a cada casa, a cada municipio, a cada corregimiento, a cada vereda de los municipios no certificados que tenemos en nuestro departamento, pues con la intención de acompañar a los chicos. Entonces, ¿hay alguna parrilla u orden que nos puedas compartir a los docentes para la visora? Bueno, mira, la parrilla que tenemos es, el programa está disponible de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Estamos por la emisora de la Gobernación de Rizaralda 100.2 y todos los días tenemos un área del conocimiento diferente. El lunes tenemos Ciencias Naturales, el martes tenemos Matemáticas, el miércoles tenemos Inglés Educación Inicial, el jueves tenemos Lenguaje y el viernes tenemos Ciencias Sociales. Muchas gracias, Gerald. Y entonces, para despedirnos, invita a los docentes a que se unan a nuestra radio. Los invito a todos para que se pongan en sintonía con la educación de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana por la emisora de la Gobernación de Rizaralda 100.2. Bueno, nuestra segunda invitada del día, Brenda, cuéntanos, ¿cuál es el proceso para recibir una asesoría con imparciales? Bueno, cabe resaltar que todas nuestras asesorías son totalmente gratuitas. Así que, en el momento en el que cualquier profe quiera acceder a una de ellas, solo debe escribirnos a nuestro correo electrónico contenidosltcie arroba gmail punto com o a través de nuestras redes sociales como instagram arroba y un bajo imparcial. ¿Pero solo los docentes de bachillerato pueden participar? No, realmente puede acceder cualquier líder, guía, profesor, cualquier profesional de la educación que necesite reforzar o conocer qué herramientas o estrategias se pueden aplicar en la educación virtual. Por ejemplo, si un profe de primaria quiere implementar una estrategia virtual en su clase, ¿qué le recomendarías? Bueno, yo recomendaría tres puntos importantes. Uno, definir cuál va a ser el canal de comunicación. Dos, qué estrategia se va a usar para que sea efectivo el uso de esos canales de comunicación. Y tres, diseñar y entregar guías de aprendizaje que contengan las temáticas y las actividades que se van a desarrollar en cada sesión de trabajo. Muy bien, le agradecemos a Camilo por este resumen que le hace a Imparciales y este arduo trabajo que llevamos desarrollando hace algún tiempo. y vamos con una sección especial que es Cineduca. En Cineduca utilizamos documentales, utilizamos películas, utilizamos también series para recomendarlas y las llevamos al ámbito educativo. Entonces, esperamos que disfruten de esta sección que es diseñada para docentes, estudiantes y padres de familia. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a esta sección llamada Cineduca, donde nos adentramos en el mundo cinematográfico y le damos una mirada pedagógica con el fin de enriquecer nuestra práctica en el aula. Bueno, para comenzar les voy a hablar de una película que en lo personal me gusta muchísimo, pues su historia es supremamente valiosa desde cualquier punto de vista y más aún si le damos un enfoque pedagógico. Este film llamado Nahuítica del Valle del Viento es una película de anime estrenada en 1984. Cuenta la relación del hombre con la naturaleza, el miedo irracional hacia lo desconocido y el odio hacia lo nuevo. Para hablarles un poco de qué da la historia de Náusica del Valle del Viento, esta nos cuenta que han pasado mil años desde la catástrofe nuclear conocida como los Siete Días de Fuego, durante los cuales la mayor parte de la vida fue destruida. Los supervivientes del desastre viven con miedo debido al crecimiento de una selva en cuyo interior habitan enormes insectos y plantas que emanan esporas venenosas que podría matarles en unos pocos minutos. Como vemos, a pesar de haber sido producida hace más ya de 30 años, esta no pierde su vigencia, puesto que aborda temas ambientales que nos competen incluso hoy en día. Por esta razón es una buena herramienta para la materia de educación ambiental de nuestros estudiantes, puesto que invita a la reflexión de nuestros hábitos de consumo, que aunque en Nahuítica no se aborda este tema específicamente, sí hace referencia a la destrucción que ha tenido la naturaleza a causa del egoísmo de la humanidad y como ésta solamente intenta retomar su lugar. Es importante aprovechar la coyuntura que estamos viviendo actualmente a cuenta de la pandemia, para que nuestros estudiantes se den cuenta que estos escenarios apocalípticos no son algo improbable. Ahora es cuando todos nos estamos dando cuenta de la fragilidad de la vida humana y este tipo de narrativas invitan a reflexionar sobre ello y cambiar nuestra forma de vivir y concebir el mundo. Ahora bien, una actividad para realizar con nuestros estudiantes una vez estos hayan visto y analizado Nahuítica del Valle del Viento, es que piensen en un hábito de consumo que hayan tenido durante su vida antes de la cuarentena y que ahora, gracias a ésta, se han dado cuenta de que en realidad no es algo tan importante ni tan indispensable y que a partir de esto repiensen su vida de ahora en adelante, cuando ya toda esta crisis haya sido superada. Nuestra segunda película es Forrest Gump. Este clásico del cine estadounidense es una herramienta muy práctica para la enseñanza de nuestra historia universal, pues allí convergen varios hechos históricos de la vida norteamericana que también afectaron al resto del mundo en su momento. Por ende, el área de aprendizaje en que éste se ubica es en el de las ciencias sociales, más específicamente en la parte de historia. Pero hablemos un poco de la película. Forrest Gump, quien es interpretado por Tom Hump, es un chico que sufre de rechazo desde pequeño por tener un bajo coeficiente intelectual y algunas incapacidades motoras, pero a pesar de todo, llegará a convertirse, entre otras cosas, en un héroe durante la guerra de Vietnam. Su persistencia y bondad le llevarán a conseguir una gran fortuna, ser objeto del clamor popular y acodearse con las más altas esferas sociales y políticas del país. Siempre sin olvidar a Jenny, su gran amor desde que era niño. Un clásico del cine estadounidense que le ayudará a nuestros estudiantes a entender más de la historia moderna de este país y del mundo. Bueno, con esta recomendación me despido de esta sección. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Los esperamos entonces la próxima semana en una nueva emisión. Hasta pronto. Bueno, y ahora vamos a conocer la nueva sección que Imparcial SB tiene para todos ustedes, donde la idea es que podamos descubrir y navegar nuevas plataformas, nuevas herramientas, que sé que a todos nos van a ayudar en nuestro proceso educativo. Así que sin más preámbulo, vamos a conocer Navegadores de la Educación. Hola amigos, bienvenidos a Navegadores de la Educación. Mi nombre es Alejandro Gómez y los voy a acompañar junto a un amigo súper especial que es el navegador del espacio por las herramientas educativas. Imparcialito, saluda a todos nuestros televidentes. Hola, ¿qué tal? Soy Imparcialito y los acompañaré en este día y en todos los capítulos. Así es Imparcialito, ¿y qué aventuras tienes para el día de hoy? Hoy iré a buscar nuevas herramientas para ayudar a los profes a brindar sus clases online. Súper Imparcialito, entonces te dejo para que despegues y recuerda contactarme cuando llegues a algún planeta para que me enseñes todas las herramientas. ¡Que te vaya bien en el viaje! Imparcialito, Imparcialito, ¿dónde estás? Estoy en el planeta de las herramientas de videollamadas. ¡Wow! Imparcialito, ¿y qué herramientas encontraste? ¡Encontré todas estas! La primera de ellas es Zoom, es una herramienta muy completa, la más completa de todos. Si no te registras tienes 20 minutos gratis, si te registras el tiempo se extiende a 40 minutos y si decides pagar tu cuenta es ilimitado, es súper completa. La segunda es Skype, es una de las aplicaciones más antiguas para hacer videollamadas. Solo tienes que tener una cuenta Outlook o Hotmail y te registras. Puedes descargar el software rápido y seguro, te permite hacer videollamadas hasta de 10 personas. La tercera es Google Hangouts, es una herramienta que te ofrece Google para poder realizar videoconferencias. Solo debes tener una cuenta de Google y conectarte a través de un computador, teléfono o tablet. Simplemente entras con tu cuenta Gmail y pueden participar 10 personas de la conferencia. La cuarta es WhatsApp, es probable que si tienes un teléfono tengas instalado WhatsApp, así que puedes hacer videollamadas de máximo 4 personas por tiempo ilimitado. Es súper porque casi todas las personas lo tenemos. La última herramienta es Host Party, es una súper herramienta la cual puedes instalar en tu celular. Y tiene juegos para conectarte con tus amigos y jugar en línea. Es súper 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 para todos tus amigos y toda tu familia. Wow, gracias Imparcialito por enseñarnos todas estas herramientas que encontraste en ese maravilloso planeta. ¿A dónde vas en la próxima aventura? Iré a cualquier planeta donde haya herramientas para la educación. Excelente, esperamos que todos ustedes nos acompañen en la próxima aventura de Imparcialito, a ver qué otras herramientas se encuentran. Muy bien, esta fue nuestra nueva sección en Imparciales TV. Esperamos que haya sido de su total agrado. Ahora vamos con una sección súper importante para nosotros. Hablemos con una sección presentada por el Magister Darío Salazar, que en este caso nos visita el Magister Francisco Amador y nos tienen súper importantes aportes para todos nosotros los educadores. Así que quédense con Hablemos Con. Hola a todos, mi nombre es Darío Salazar. Esta es la sección Hablemos Con. Hoy tenemos un invitado muy muy especial. Él es el profesor José Francisco Amador. Él es profesor titular de la Universidad Tecnológica de Pereira. Es Magister en Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación y candidato a doctor en didáctica. De igual manera es autor de una amplia producción bibliográfica de libros de texto para primaria y para secundaria. Realmente es un placer poder tenerlo el día de hoy acá. Profesor José Francisco, bienvenido a Imparciales TV. Muchísimas gracias, muy amable por esta invitación. Y como usted sabe, esta es una labor que continúa y que nos está engrandeciendo con estas condiciones actuales. Quisiera preguntarle, profesor, ¿cómo podemos nosotros los docentes aplicar estas estrategias virtuales y estas estrategias digitales en zonas apartadas y con estudiantes que no tienen conexiones a internet, por ejemplo? Bueno, César Darío, hablar de educación virtual o de ambientes virtuales tenemos que ubicarnos en su palabra, virtual. Virtual viene de virtuoso. Es decir, los profesores en este momento tenemos unas oportunidades muy grandes dadas las condiciones actuales y tenemos que ser virtuosos utilizando, por ejemplo, tecnologías de la información y la comunicación, utilizando redes como internet que nos permiten movilizar grandes volúmenes de información a muchas partes en un instante. Digamos que ese es un grupo de profesores y de estudiantes, pero hay otros grupos de estudiantes y de profesores que no tienen esta oportunidad, bien sea por la holografía del país porque tenemos unas condiciones donde estamos cerca un valle, una montaña, un nevado y tenemos oportunidades tales como los municipios y las veredas que están alejadas de los cascos urbanos donde la conexión internet y las condiciones económicas no dan esa posibilidad que en otros lugares se tiene. Por lo tanto, aquí es importante que pensemos en algo y es que necesitamos ampliar la comunidad educativa. Por eso es necesario en primera instancia que todos los profesores, junto con subdirectivos administrativos y funcionarios del Estado, tengamos unas muy buenas relaciones con los estudiantes, con los padres de familia y hagamos un diagnóstico eficiente que nos permite o que nos vaya a permitir indicar si podemos avanzar y de qué manera en procesos de enseñanza y aprendizaje. Un buen diagnóstico, y usted lo sabe, que cuando hacemos investigación y cuando enfrentamos una realidad como es la educación, nos permite tener mejores decisiones para hacer acciones educativas mucho más aterrizadas en el contexto en el que estemos trabajando. Necesitamos que los profesores empiecen a considerar construir conocimiento con diferentes áreas. ¿Eso qué permite? Pues de un lado que el estudiante pueda cualificar su tiempo, que no lo agotemos con tantas tareas, sino que haga una tarea que integra otros conocimientos. Los profesores de Spoiler Nueva tienen conocimiento en esto, porque ellos son expertos en relacionar niveles y áreas. Pero también, de otro lado, poder trabajar con una integración de áreas le lleva a los profesores a ahorrar su tiempo porque la demanda de trabajo que se viene es mucho más grande. Para terminar, pues quiero decirles que necesitamos aprovechar estas redes comunitarias que permiten resolver problemas de distribución y recepción de información para que la comunicación, y ojo con esto, para que la comunicación entre los estudiantes y los docentes no se deteriore, para que podamos continuar ese proceso comunicativo. Usted me dirá, bueno, pero es que un profesor se puede comunicar con un estudiante de pronto a los ocho días. Sí, necesitamos mirar cómo lograr comunicarnos, así sea a intervalos largos, pero que podamos resolver la continuidad de la comunicación entre profesores y estudiantes. Habrán condiciones, por ejemplo, que los profesores solo pueden enviar una guía, pues con esa guía tenemos que potenciar la posibilidad de comunicación entre el estudiante y el profesor para que desarrolle sus competencias en diferentes áreas. Por eso, mi invitación es a que activemos esta nueva comunidad educativa con redes que no necesariamente son digitales, no necesariamente son electrónicas. insisto, está el vecino, está el comercio, está el transporte, están los padres de familia, están los amigos, están los vecinos cercanos y lejanos. Tenemos que activar esta nueva comunidad educativa. Profesor José Francisco, muchísimas gracias, le agradecemos mucho por esas pertinentes apreciaciones que nos hacen muy pertinente, sobre todo para estos tiempos, ya saben, entonces nuestros docentes hay que ampliar y activar estas nuevas redes educativas, hay que potenciar la comunicación entre todas estas redes, ampliar esa comunicación entre docentes y estudiantes y procurar la integración de las asignaturas y de los contenidos. Unos grandes concesos. Profesor José Francisco, muchísimas gracias. Bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy, muchísimas gracias por vernos, por conectarse y principalmente por aprender con nosotros. Esperamos que todas las enseñanzas que les damos en este programa de plataformas, de metodologías y opiniones de expertos de verdad sea de muchísima utilidad para profesores, padres de familia y estudiantes. Así que gracias por estar con nosotros y antes de irnos, nuestro compañero Alejo nos tiene más información. Así es, Aleja, le agradecemos a todos nuestros televidentes por acompañarnos el día de hoy, invitándolos a que el próximo viernes también nos acompañen, 2 y 30 de la tarde. Le agradecemos mucho al canal Mundo Visión por brindarnos este espacio para la educación, para que la educación no pare. Y pues bueno, les voy a dejar otra pregunta, les voy a dejar otra pregunta para responderla el otro programa y es ¿En qué año se fundó la televisión en Colombia? ¿En qué año se fundó la televisión colombiana? Sabemos que se fundó con fines educativos, pero ¿en qué año se fundó? Quiero que lo investiguen, quiero que le hagan estas preguntas a sus papás, quiero que lo miren allá en casa y nos acompañen. Ya saben que Imparcial es red de acompañamiento docente, tiene sus correos, sus redes sociales, por si ustedes necesitan alguna asesoría y para que nos sigan en redes sociales que estamos subiendo constantemente contenido. Esto fue Imparciales TV.